Dale que somos la sal, dale que somos la luz, dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz, dale que juntos anunciamos a Jesús Con los brazos abiertos, elevados hacia Dios Con las manos, con el cuerpo, alabemos al Señor Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Dale que somos la sal, dale que somos la luz Dale que juntos anunciamos a Jesús Bueno chicos, bienvenidos. Estamos otra vez empezando entonces esta misa Y hoy tenemos una fiesta espectacular Después de Pascua, Pentecostés y todo eso Tuvimos una serie de fiestas y la que hoy toca es buenísima Tiene un nombre medio complicado Se llama en latín Corpus Christi Y uno dice ¿Y qué es eso? Simplemente el cuerpo de Cristo Y es una fiesta en la que celebramos nada más y nada menos que la Eucaristía La comunión Así que vamos a empezar juntos esta misa Como siempre dándole un beso a Jesús Que nos acompaña acá desde el altar Bueno y pongámonos en presencia de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia, la paz y la alegría de Dios Estén hoy siempre con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Ponemos la mano en el corazón Y le pedimos con toda confianza a Dios Perdón por nuestras faltas Hoy te pedimos perdón buen Señor Queremos estar junto a vos Hoy te pedimos perdón buen Señor Queremos estar junto a vos Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdón en nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Y glorifiquemos a Dios Cantando juntos Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria al Padre creador Que con gran amor Que con gran amor Nos ha hecho dueños De la creación Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Jesucristo Rey Nuestro Redentor Nuestro Redentor Que para salvarnos En la cruz murió Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria al Espíritu Que con su calor Que con su calor Nos hace testigos Del amor De Dios Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Bueno y ahora sí Entonces vamos a rezar Esta oración colecta En la que reunimos Todas las intenciones Que cada uno de nosotros Trae en el corazón Y vamos a pedir Muy especialmente hoy Por la familia de Briana Y de Luciana Que nos acompañan Desde Canadá Oremos Señor Jesús Que en este admirable Sacramento Que es la Eucaristía Nos dejaste El memorial de tu pasión Regalarnos venerar De tal manera Los sagrados misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que podamos experimentar Siempre en nosotros Los frutos de tu redención Que vives y reinas Con el Padre En la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Escuchemos juntos Las lecturas de hoy Lectura del libro Del Éxodo En aquellos días Moisés fue a comunicar Al pueblo Todas las palabras Y prescripciones Del Señor Y el pueblo Respondió A una sola voz Estamos decididos A poner en práctica Todas las palabras Que ha dicho el Señor Moisés Consignó por escrito Las palabras del Señor Y a la mañana siguiente Bien temprano Levantó un altar Al pie de la montaña Y erigió Doce piedras En representación De las doce tribus De Israel Después designó A un grupo De jóvenes Israelitas Y ellos Ofrecieron Holocaustos E inmolaron Terneros Del Señor Al Señor En sacrificio De comunicación Moisés Tomó la mitad De la sangre La puso En unos recipientes Y derramó La otra mitad Sobre el altar Luego tomó El documento De la alianza Y lo leyó Delante del pueblo El cual exclamó Estamos resueltos A poner en práctica Y obedecer Todo lo que El Señor Ha dicho Entonces Moisés Tomó la sangre Y roció con ella El pueblo Diciendo Esta es la sangre De la alianza Que ahora el Señor Hace con ustedes Según lo establecido En estas cláusulas Palabra de Dios Alzaré la copa De la salvación Invocaré Invocaré El nombre del Señor Alzaré la copa De la salvación Invocaré El nombre del Señor Que penosa Es Para el Señor La muerte De sus amigos Yo Señor Soy Tu Servidor Tu Servidor Lo mismo Que Mi madre Alzaré Alzaré La copa De la salvación Invocaré El nombre del Señor Te ofrece Un sacrificio De la Alabanza Invocaré El nombre del Señor Cumpliré Mis votos Al Señor Y Presencia De todo Su pueblo Alzaré La copa De la salvación Invocaré El nombre del Señor Aleluya 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 Tu palabra me das Yo la voy a escuchar Y en mi corazón quedará Aleluya Tu palabra me das Yo la voy a escuchar Y en mi corazón quedará Aleluya 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 Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el Evangelio La buena noticia De nuestro Señor Jesús Según su amigo San Marcos Gloria a ti Señor Nos hacemos la señal de la cruz En la frente En los labios Y en el corazón El primer día De la fiesta De los panes ácimos Cuando se inmolaba La víctima Pascual Los discípulos Le dijeron a Jesús ¿Dónde querés que vayamos a prepararte la comida pascual? Jesús envió a dos de sus discípulos Diciéndoles Vayan a la ciudad Ahí van a encontrarse con un hombre Que lleva un cántaro de agua Síganlo Y díganle al dueño de la casa ¿Dónde entre? El maestro dice ¿Dónde está mi sala En la que voy a comer cordero pascual Con mis discípulos? Él va a mostrarles el piso alto De una pieza grande Ahí arreglada con almohadones Y ya dispuesta Preparen allí Todo lo necesario Los discípulos fueron Y al llegar a la ciudad Encontraron todo Como les había dicho Jesús Y prepararon la pascua Mientras comían Jesús Tomó el pan Pronunció la bendición a Dios Lo partió Y se lo fue dando a sus discípulos Mientras les decía Tomen Esto es Mi cuerpo Después Tomó una copa Dio gracias a Dios Y se la entregó Y todos bebieron de ella Y les dijo Esta es mi sangre La sangre de la alianza Que se derrama por muchos Les aseguro que no beberé más Del fruto de la vid Hasta el día En que beba El vino nuevo En el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y le agradecemos a Jesús Que nos acaba de hablar Con un beso muy grande Muy bien Hoy tenemos entonces Esta fiesta lindísima Del cuerpo y la sangre de Cristo El Corpus Christi Como van a escuchar por ahí Más de una vez A medida que vayan creciendo Esta fiesta lindísima En la que Dios Nos regala Otra vez más Su cuerpo y su sangre Entonces le agradecemos Y celebramos Ese regalo enorme Que algunos de ustedes Están preparando Otros Ya lo recibieron ¿En dónde? En la primera comunión Y después En todas las otras comuniones Que seguramente Van recibiendo Cada vez que van a misa ¿No? Acá no tenemos En la misa virtual La comunión para darles Por eso hacemos La bendición del pan Pero hay una diferencia Enorme Entre ese pan Y la comunión Que recibimos Cuando vamos a misa Así que está bueno Tener hambre De ese pan Escuchemos un poquitito A ver Qué nos dicen Sobre esta fiesta linda Y sobre lo que es La eucaristía Y la misa Cada misa Es un nuevo regalo De Jesús Para nuestra alma Sí Él prepara ese regalo Con tanta ilusión Está esperando El momento En el que vamos A visitarle En su casa Y vamos a recibirle En nuestra casa A través de la comunión No vamos a misa Para escuchar música Aunque haya canciones Muy bonitas Tampoco vamos a misa Para escuchar al sacerdote Aunque haya sacerdotes Que hablan muy bien No vamos a misa Para ver cuadros O imágenes bonitas Aunque las iglesias Están llenas de imágenes bonitas Ni tampoco vamos a misa Para encontrarnos Con nuestros amigos O la gente de nuestro barrio Aunque todos estén allí El motivo Por el que vamos a misa Es exclusivamente Para encontrarnos Con Jesús Si vamos a misa Solamente por esas cosas Porque el sacerdote Sea muy simpático Porque el coro Canta muy bien Porque la iglesia Es preciosa O porque nos encontramos Con gente Que nos cae muy bien ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿El qué? Es un poco triste No sé si decirlo Cuéntanos Cuéntanos Os lo voy a decir Aunque sea triste Porque es importante Que lo sepáis Dilo ya por favor Si vamos a misa Solamente por esas cosas Dentro de muy poquito tiempo Dejaremos de ir a misa No Pero yo quiero ir En cambio Si vamos a misa Con el único deseo De encontrarnos con Jesús Y de que Jesús Viva dentro de nosotros Jamás en nuestra vida Nos cansaremos de ir a misa Iremos todas las semanas Con la misma alegría Con el mismo amor Yo supongo Que no os habéis preparado Con tanta ilusión Durante tanto tiempo Con tanto amor Para recibir a Jesús Una sola vez En vuestra primera comunión Yo espero Que os hayáis preparado Para recibir a Jesús Todas las semanas De vuestra vida Así que Buenísimo Tenemos que seguir Preparando el corazón Para poder ir a misa Cada vez que podamos Y tener el corazón Preparado para recibirlo A Jesús Que quiere darse por entero En la Eucaristía Agradezcámosle Y digámosle Que creemos Que Él está presente En la Eucaristía En la comunión Y que quiere venir A nuestro corazón Porque nos quiere un montón Recemos juntos El credo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Ponce Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Desentió a los infiernos Al tercer día Recesito Ande los muertos Subí a los cielos Y estás en toda la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Es de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos La resurrección De la carne El perdón De los pecados Y la vida eterna Amén Y presentémosle Con toda confianza A Dios Nuestras intenciones Las que traemos En el corazón Y las que rezamos Como familia A cada intención Decimos Escúchanos Señor Pedimos con toda La iglesia Para que en ella Se viva la unidad Y el amor de Dios Oremos Escúchanos Señor Por las familias Para que el Señor Les conceda La paz La salud Y el trabajo Oremos Escúchanos Señor Por todos los enfermos Los que no tienen trabajo Los que perdieron La esperanza Queremos aliviar Su dolor Oremos Escúchanos Señor Pedimos para que el Señor Llame En nuestras comunidades A muchos jóvenes Que entregan su vida Sirviendo como sacerdotes Religiosas O misioneros Oremos Escúchanos Señor Todo esto Y todo lo que cada uno De nosotros Traemos en el corazón Te lo presentamos Padre bueno Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Y ahora preparamos Entonces las cosas Del altar Cada uno del corazón Puede ir poniendo Lo que fue viviendo En la semana Para que Dios lo transforme Como va a transformar El pan Y el vino Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino Y con el pan Que el consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Que nos da tu vida Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Pan de nuestras vidas Pan de nuestras manos Pan de nuestro corazón Pan que te entregamos Juntos como hermanos Como signo del amor Vino de la tierra Buena y generosa Vino que ofrecemos hoy Este pan y vino Son para nosotros Vida nueva y salvación Padre de Jesús Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Recemos hermanos Para que este sacrificio Nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Señor y Dios nuestro Regalanos a tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Significados En estas ofrendas Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Así el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Y en un ratito De silencio Si quieren Podemos poner pausa El video Si estamos reunidos Compartiendo con él Y la misa Compartimos De que queremos A agradecerle hoy A Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo Verdadero y único Sacerdote Al instituir El sacrificio De la alianza eterna Se entregó Primero a él mismo Como víctima De salvación Y nos mandó A todos nosotros Ofrecerlo en su memoria Cuando comemos Su carne Inmolada por nosotros Somos fortalecidos Cuando bebemos Su sangre Derramada por nosotros Somos purificados Por eso con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Dios del universo Santo, santo, santo Dios y Señor nuestro Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Hosanna, Hosanna Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna Hosanna al Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Y acá está Jesús Y le decimos juntos Gracias Jesús Por estar cerquita nuestro Gracias Jesús Por estar cerquita nuestro Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo también Hagan esto En conmemoración mía Y le decimos Gracias Jesús Por estar cerquita nuestro Gracias Jesús Por estar cerquita nuestro Acá está Jesús Que nos quiere un montón Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre bueno Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De vivir en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Digan que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con nuestro querido Papa Francisco Muy bien Con nuestro obispo Mario Con el obispo De la diócesis De cada uno de ustedes Y con todos los pastores Que cuidamos de tu pueblo Llevala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios ¿Y de quién más? Madre nuestra Muy bien De su esposo San José Los apóstoles Y todos los que vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y recemos juntos La oración que nos enseñó Jesús Mientras que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A quien nos ofende No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal Amén Libranos de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestra vida Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De todo mal Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Querido Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y como nos dijiste Regalanos la paz La alegría Y la unidad Vos que vivís Reina Si nos amas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesús Estará ahí siempre Con cada uno de ustedes Con tu espíritu Con la alegría Entre los que estamos compartiendo La misa Y si no por ahí por casa Vamos y le decimos La paz La paz La paz Cantamos y volvemos Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y entonces le pedimos a Dios Desde el corazón Que venga a nuestro espíritu Cuando no podemos recibirlo En la comunión A pesar de que es un regalo lindísimo Él no se ata A la comunión Es un regalo espectacular Pero cuando no podemos Y le pedimos Desde el corazón Que venga Él viene Así que Le pedimos eso Y vamos a pedirle también Que bendiga estos pedacitos de pan Estas galletitas Que ponemos en su presencia Y que vamos a repartir Como recuerdo De la Eucaristía Mientras no podemos ir a misa Pedimos a Dios Que bendiga estos panes En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Entonces comemos un poquitito De ese pan bendito Y lo compartimos Entre todos los que están en casa Y después volvemos Para terminar la misa Vamos a dar una mano Al atento Al que sufre Al que tiene sed Cuando un hermano Ayudamos A Jesús el Señor Ayudamos también Vengan benditos De mi Padre Vengan al lugar Que te daré Porque tuve hambre Porque tuve hambre Y me dieron de comer Porque tuve sed Y me dieron de beber Vamos a dar una mano Vamos a dar una mano Vamos a dar una mano Al amén Al que sufre Al que quiere sed Cuando un hermano Ayudamos A Jesús el Señor Ayudamos también Vengan benditos De mi Padre Vengan al lugar Que preparé Si estuve cansado En tu casa Me alojé Cuando tuve frío Tu abrigo Encontré Vamos a dar una mano Al amén Al que sufre Al que quiere sed Cuando un hermano Ayudamos A Jesús el Señor Ayudamos también Vengan benditos De mi Padre Vengan al lugar Que preparé Si estaba enfermo Me ayudaste a sanar Porque descubriste Lo hermoso Que es amar Vamos a dar una mano Al amén Al que sufre Al que tiene sed Cuando un hermano Ayudamos A Jesús el Señor Ayudamos también Sepan que también Hay condiciones En este lugar Que preparé Tienen que alejarse Y no podrán entrar Los que no aprendieron A amar sin reclamar Vamos a dar una mano Al amén Al que sufre Al que tiene sed Cuando un hermano Ayudamos A Jesús el Señor Ayudamos también Oremos Señor y Padre nuestro Señor y Padre nuestro Que este sacramento De tu amor Nos haga fervorosos En la caridad Para que atraídos Por tu Hijo Jesús Sepamos reconocerlo También en nuestros hermanos El que vive reina Por los siglos De los siglos Amén Pongámonos en manos De María Rezando juntos A nuestra mamá Del cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgencita de Luján Ruega por nosotros San Bernardo Queremos ser familia Y bueno Habiendo terminado Esta misa En la que celebramos Tan lindo regalo Que es el de la comunión Preparemos el corazón Para recibirlo Los que estamos preparándonos Para la primera comunión Y los que ya recibimos La primera comunión Prepáremosnos Para cuando podamos Ir de vuelta a misa Y pueda volver a venir A nuestros corazones A través de la comunión Pero sobre todo Agradezcamosle a Dios Por el amor tan grande Que nos tiene Que se regala También en la Eucaristía Y le pedimos la bendición Que ustedes acuérdense Que tienen que agarrar Y llevarle Y hacerle la bendición A todos los que están en casa Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que descienda Sobre cada uno de ustedes Sobre su familia Y amigos Como una caricia Para nuestro corazón La bendición de Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Habiendo celebrado El amor que Dios nos tiene Vayamos a compartirlo Con todos Con alegría Y en paz Te vivimos gracias a Dios Y lo despedimos a Jesús Acá presente En el altar Con un beso Y después terminamos cantando Esta misa tan linda Que tengan buena semana María está pasando por aquí María está pasando por aquí Y cuando pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Su amor está pasando por aquí Su amor está pasando por aquí Y cuando pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Su luz está pasando por aquí Su luz está pasando por aquí Y cuando pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Y cuando pasa Y cuando pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa Y cuando pasa Todo se transforma Todo se transforma La alegría viene La tristeza va La alegría viene Y cuando pasa Todo se transforma La alegría viene La tristeza va La alegría viene Y cuando pasa Cada alegría viene Todo se transforma